Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes, gracias por su presencia. En una tarde más de relatos y leyendas, estamos modificando el formato y ustedes van a decir, bueno, yo creo que nos acomodamos diferentes. De antemano le pido una disculpa a la gente que está aquí a mi espalda, pero era necesario hacerlo ahora de esa manera. La semana pasada yo les comentaba, les platicaba que estábamos en el marco de la celebración del 111 aniversario de la Fundación de la División del Norte. ¿Por qué es tan importante la División del Norte cuando hablamos de Villa? Pues porque fue la máquina de ganar batallas. Fue el máximo grado del general Villa y fue quien derrocó al gobierno insurpador. Bueno, pues los saludo a todos ustedes aquí en esta tarde de relatos y leyendas, como todos los martes. Aquí la cita es, llueve o trueve, como dice nuestro endoga. Y hoy, pues fue un día muy importante para nuestra patria. Hoy inicia un nuevo gobierno, hoy inicia por primera vez a la cabeza de nuestra nación una mujer. Después de 200 años, una mujer gobierna nuestro país, Claudia Sheinbaum, y por supuesto que eso nos llena de júbilo, que la mujer tenga esos escaños, que esté en esos niveles y que más mujeres estén gobernando y tengan esas opciones. Pero también estamos en el marco de los 200 años, que ya el próximo día 10 de octubre se cumple de que entra el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, orgullosamente de durar. Entonces, como ustedes están viendo, tenemos muchas celebraciones. Saludos como siempre, con mucho respeto desde el Museo Francisco Villa, con mucho entusiasmo. A la gente que nos está viendo en casita, a todos los que están allá en casa, que no pueden venir por algún motivo, pero que sé que nos siguen y que están cada martes porque hacen sus comentarios. A la gente de la Ciudad de México, la gente de Estados Unidos, tanto de Chicago, California, Carolina del Norte y Texas. Todos un saludo especial. Desde el Museo Francisco Villa, en el que este día lo vamos a dedicar a conmemorar la celebración 111, precisamente de la Fundación de la División del Norte. El martes pasado que nos invitaba a ello, que les decía vamos a hablar de este tema, se me ocurrió que podíamos recrear la escenificación. No es lo mismo que yo se las cuente, que yo se las narre, a que lo vivamos con actores. Lo vamos a disfrutar más, les aseguro. Bueno, pues saludo a todas, a todos ustedes. Agradezco mucho a mis grandes amigos, descendientes, nada menos que ya los hemos tenido aquí en escena, de la familia Contreras, sobrina de nuestro general Calixto Contreras, su esposo Ernesto. Bienvenidos, muchas gracias. Mastro Lorenzo, un honor tenerlo acá porque cada vez que puede se escapa. Y saludo con mucho respeto a las familias Cifuentes. Y a ti Uriel, un saludo especial a tu señor padre y aprovecho el momento para invitar a toda nuestra gente porque estamos a punto de arrancar la Feria de la Nuez en San Juan del Río. Y ellos año con año se encargan de la tradicional charreada. La familia Cifuentes se encarga de la charreada, no va a ser la excepción este año. Entonces los invitamos a San Juan del Río. La coronación es el día 9 y culmina el domingo. Entonces hay que ir, sábado, viernes, sábado, domingo. El viernes es la mejor callejoneada del estado, no hay otra. La de más gente. Luego la charreada, pero los esperamos allá en San Juan del Río. San Juan del Río tiene fiesta ya desde este viernes porque empieza con su fiesta patronal de San Francisco de Asís, que es el viernes. Y luego el día 7, la fiesta del resbalón de la Virgen del Rosario. Luego la coronación, son dos semanas de fiesta. Ahí los esperamos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este aniversario tan importante de la fundación de la División del Norte. Van a ver que con actores lo disfrutamos más. Con el lanzamiento del Padre San Luis y al llamado de Don Francisco de Madero surgieron los rodillos a la cabeza del pueblo que tanto en las haciendas agrícolas y ganaderas como en las fábricas o en las minas sufrían la tendencia del gobierno rurista. En Durango, estalla la revolución en los palacios y surgen Jesús Agustín Castro, Oresta Pereira, Juan de García y Zixca Bucati, entre otros. Por los llanos, la cultura de Don Calixto Contreras, Sebrino Ceniceros y Luis Moya. Por el norte, Tomás Ubrino, Petro Lino Hernández y Román Arriola. Por la sierra, los hermanos Arrieta León y por las quebradas, Sergio y Matías Pazueño. Cada parción mantuvo una serie de combates locales y regionales debiendo como objetivo principal la ciudad de Durango. Y para los primeros días de mayo de 1911, la capital del estado estaba sintiada por los alzados. Al triunfo de la revolución maderista, todos los grupos se reiteraron pacificados a esperar el nuevo gobierno. Mientras tanto, el duranguense Francisco Villa se levantó en armas el 20 de noviembre de 1910 en San Andrés, Chihuahua. Había destacado como cabecilla en la toma de Zulac Juárez el 10 y 11 de mayo de 1911, obteniendo el grado de coronel por el mismo Madero. Y para mediados de 1912, Pancho Villa nuevamente se incorporó a la lucha. Ahora, bajo el mando del general Victoriano Huerta, con el grado de grenadier en defensa del gobierno del presidente Madero, a combatir a los colorados, quienes habían sido sus antiguos camaradas. Bajo las intrigas y acusaciones de huerta para fusilarlo, Pancho Villa es enviado prisionero a la Ciudad de México, de donde logra escapar el 26 de diciembre de 1912 y trasladarse a Estados Unidos poniéndose en contacto con don Abraham González, preveniéndolo de un fraguado golpe de estado. Al asesinato del presidente Madero, Miguel Vino Suárez, como consecuencia de la ejecución de don Abraham González en Chihuahua, Pancho Villa cruzó la frontera con nueve hombres, emprendiendo una nueva lucha ahora contra el ocupador Victoriano Huerta. En siete días, Villa estaba combatiendo en San Andrés, Chihuahua, con un considerable número de hombres fieles a la causa. Para mediados de septiembre, llegó a Santorral Rosalía de Camargo, desde donde planeó reunir a Jiménez, a la brigada de Morelos de Tomás Urbina y a la brigada Juárez de Maclovio Herrera, con unos 500 hombres de la región de Parral y a partir de ahí, rujo a la hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España, conocida como La Loma, en el margen derecho de Pionazas, cercano a la ciudad de Lerba. Punto estratégico para la toma del torreón. Objetivo, en no haber sido podido tomar el primer jefe de Cristiano Fernández en el mes de julio, convocando a una junta de jefes para unificar el mando y tomar torreón, a los labuneros, la división de Durango y principalmente a Don Calixtro Contreras, líder de Cuenca B y su región que se encontraba en Perniceña y que le envió una carta con un emisario desde la hacienda de la Zarga. El 28 de septiembre, por la tarde, llegan a la hacienda de La Goma, en el margen del norte del Pionazas, la Brigada Francisco Villa, comandada por el General Francisco Villa, la Brigada Juárez de Manclovia Herrera y la Brigada Morelos de Tomás Urbina. Pese a la gran adolescente del río en las primeras horas del 29 de septiembre, llegaron los contingentes de Guilla y Urbina, logrando cruzar la artillería, los cañones capturados de San Andrés y dos más trayectos desde Agua Prieta. El grueso de la Brigada Juárez de Manclovia Herrera se quedó resguardado en La Goma. Al llegar a la hacienda de La Goma, el General Francisco Villa, acompañado por el General Tomás Urbina, el General Manclovia Herrera, el Coronel Torino Ortega, el Coronel Juan N. Medina y otros jefes de las tres brigadas, hizo preparar la comida ya condicionada al compelador y una amplia sala cuando necesario para recibir a todos los jefes convocados. Junta de jefes de los diferentes grupos revolucionarios, en la hacienda, la Santísima Trinidad de la Labor de España, conocida como La Loma. Es el 29 de septiembre de 1913. En la hacienda de La Loma se han reunido todos los principales jefes revolucionarios, convocados por el General Francisco Villa. No olvidemos que es el único que lleva un grado militar obtenido en la guerra contra los colorados de Pascual Orozco después de la batalla de Tlauvalilo el 10 de mayo y 11 de 1912. Con el fin de unirse y unir el mando y organizar la toma de Torreón, punto estratégico La Loma, para combatir Torreón y acabar con el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Poco antes de las 10 de la mañana los hechos se desarrollan en el comedor de La Hacienda. Niña, niña, apúrense por favor, rápido, dénse prisa. Todo tiene que estar listo para... Todo tiene que estar listo para cuando vengan las gentes importantes que nos dijo el general. ¿Sí? Claro que sí. Va a venir el general bola de bandidos más bien será bola de bandidos que vienen aquí dicen que arrasan y se llevan la gente se llevan las mujeres, los caballos, las vacas. No, Mica, cállate. No sabes ni lo que dices. Si te oyeron el general, de seguro te pusitan. Ni lo permita Dios. No, no vuelva a estar en la boca, mujer. ¿Qué necesidad hay? Dominga, tú calla. Juca, por favor, ve al corral de atrás y dile a Mateo que ya saque la barcoa de la soya. Que por favor no le deje ni pellejos ni pencas de maguey. Anda, ve. Ay, boy, doña Rosa, pero que alguien le juega la soya de maja que tengo en el hombre. No, si vaya a humar. Sí, yo me encargo de eso. Tú vete. Dominga, tú termina de moler la salsa en el molcajete y date prisa, por favor. Sí, que pon las tazas que faltan en la mesa mientras yo voy por el pan dulce. Muy bien, señorita. Solo que primero que se desocupen las tazas que se llevó el general Calisto Contreras. Enseguida que se desocupen las tazas, las pon. Sí, anda, ve, ve. Doña Rosa, doña Rosa, ya llegaron los cambios profesionales de la Luguna. Viene Juan de García, viene Raúl Madero, también viene Benjamín Yulia, también viene José Isabel Robles y este otro que tiene apellido de farmacia, ¿cómo se llama? Ah, sí, Eugenio Aguirre Benavides. Bueno, ¿y qué esperas, mamá? Alguien es pasar rápido al comedor. Acuérdate que dijo el contralbilla, sí, que cuando llegaran para servirles el almuerzo. Vamos, ve rápido. Ok, sí, está bien, patrocita, pero también me los traigo. Rápido. Dominga, las tazas, que faltan. Ándale, acuérdate para servir. Cuca, Cuca, Dominga, vamos a recibirlos, vengan, rápido. 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 A la mesa se sentaron el general Francisco Villa. Blas Flores. Don Calixto Contreras Espinosa. Raúl Madero González. Tomás Urbina Reyes. José Rodríguez. Buenas tardes, buenas tardes, generales. Eugenio Aguirre Benavides. Toribio Ortega. Maclorio Herrera. Coronel Juan N. Medina. Severino Cedriceros Bocanero. Severino Cedriceros Bocanero. Orestes Pereira Cornejo. Juan Efraín García. Benjamín Julián. José Isabel Robles. Manuel Melina Veite. Un servidor José Carrillo, capitán segundo de la División Durán. Buenos días, muchachitos. Buenos días, muchachitos. Luis, la verdad era, pues antes que todo, saludarlos y a la vez reunirnos, compañeritos y conocernos, porque ustedes han de saber que la contraofensiva contra el usurpador Victoriano Huerta. El derrocamiento del gobierno del señor Madero. Muchos de ustedes, así como yo, hemos seguido a don Francisco Madero y ahora a su muerte. El gobierno usurpador de Huerta, necesitamos unificar este movimiento revolucionario y ponernos de acuerdo porque va a ser difícil, señores, que cada quien pueda combatir a Victoriano Huerta por su cuenta. La mejor forma, señores, es hacer una unión, señores, ponernos de acuerdo. He sabido que muchos de ustedes se fueron con el señor Carranza, intentaron tomar Torreón y no se pudo hacer esa toma de Torreón. Torreón no es fácil de tomar, señores. Necesitamos unirnos, señores, necesitamos ponernos de acuerdo. Cada quien ya trae su lucha y ya es el momento, señores, de ponernos de acuerdo y regular este ejército. Si ustedes gustan, yo me propongo, si ustedes me lo permiten y quieren y gustan, para dirigir ese ejército. Pero si no fuera así, señores, yo propondría a mi compadre Tomás Urbina, que también entiende las condiciones y a su general muy valiente. O a don Calixto Contreras. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Señores. Señores, buenas tardes. Ven hombre, Tomás Urbina, con todo respeto, he de decirles que para valientes no hay ni quien escoger. Debemos de entrar a los probazos, no debemos de andar por separado. Esos pelones, parece como si hermanara con las piernas. ¿O no? Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Efrén García, conocido por los amigos y la gente de ahí cerca de mi pueblo, como Juan Efrén García. Cada uno de ustedes merece mi respeto, porque son hombres plagados, hombres de ley. Y de cada uno de nosotros, según el acuerdo que tengamos, depende la vida de muchos de nuestros hombres. Y también de nuestros hijos, de nuestras familias, porque ellos, al igual que nos vamos por seguir la causa, pues los han abandonado, los han dejado, pero con un fin, claro que sí, un fin, de tener una vida mejor. Y a nuestra propia patria, brindarle libertad, y que muera el milano, esos terratenientes, que siempre nos traen. ¡Ah, pero eso sí, no podemos andar solos, por separado! Estudio, estudio y estudio la manera, porque cada uno de ustedes, en sus lugares, han hecho batallas, batallas agrientas. Pero también hemos perdido muchas de nuestras gentes. Y nos hemos perdido muchas de nuestras gentes, y nos hemos perdido muchas de nuestras gentes. Y nos hemos perdido muchas de nuestras gentes, y nos hemos perdido muchas de nuestras gentes. Tenemos que darle todo el apoyo posible, de cabo raro. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Muy bien, muy bien. Muy bien hecho. Estamos de acuerdo. Buenos días, señores. Soy el coronel Juan N. Medina. A sus respetables órdenes. Jefe del Estado Mayor de la Brigada Villar. y considero que mi alma se le está dando vueltas a algunos en todos. Es muy importante que en este reunión se tome la mejor decisión. Ya cada uno de ustedes lleva tres años luchando, con el puro vapor, porque no tienen ni las armas, ni las municiones, ni los caballos necesarios para enfrentar al enemigo. Bien montado, bien armado y con suficiente artillería, pero sobre todo, con muchos hombres preparados en el arte de la guerra. Es el momento de ir atrás de las guerrillas y pasar a la guerra regular para estar a la altura del ejército de Huerta y poder vencerlo. Pero para dar este cambio, se necesita unificar el bando y tener una organización superior que ponga orden y disciplina para tomar las mejores estrategias de lucha. Ya escuchamos las propuestas del general Villa. Yo solo quiero que me hagan más. Propongo también al coronel Juan García para que sea considerado. Señores, Con el permiso de todos ustedes, tomo la palabra. Mi nombre, Calixto Contreras. Yo nada más quiero decirles que agradezco mucho a mi general Villa, aquí presente, que me haya tomado en cuenta para esta misión tan delicada. Es cierto, es cierto, es cierto, coronel, que a nosotros nos ha tocado pelear durante muchos años, pero es porque así nos tocó. Sin embargo, pues yo no me considero apto, yo no me considero capaz para llevar a cabo tal misión. Es cierto, nosotros nos hemos peleado rústicamente, únicamente con el valor mío y el de mis hombres. Sin embargo, yo definitivamente declino el cargo y dejo en mi lugar al general Pancho Villa. tomen en cuenta lo siguiente, caballeros generales, todos nosotros los que hemos estado peñando durante tantos años, tomen en cuenta que el general no nada más de ser valiente, también ha demostrado ser muy inteligente para poder vencer a los pelones, los pelones esos que salen de abajo de las piedras. Él tiene la inteligencia y también sabe dirigir, sabe organizar y sobre todo de todos los aquí presentes es el que tiene más experiencia. Él ha ganado más batallas que cualquiera de todos nosotros, por eso la reputación que lo antecede. Yo les pido a todos ustedes que aquí ahorita nos unamos al general Pancho Villa y bajo palabra de honor de todos y cada uno de nosotros lo nombremos general de la División del Norte del Ejército Constitucionalista. ¿Quién me apoya? ¡Bravo! 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 Los caudillos que eligieron a Pancho Villa como jefe estuvieron siempre conscientes de que él era responsable por sus hombres. Pancho Villa en cuanto obtuvo la jefatura de la División del Norte como general en jefe y comandante trazó el plan de ataque contra los 500 hombres mandados por el general Eudicio Murguía que en ese momento ya estaban lanzando cañonazos contra la hacienda de la Loma creyendo que se iban a enfrentar a una bola de gente sin orden sin tono y sin son como decían ellos pero se encontraron con un ejército ya organizado el general Villa ejecutaba órdenes lanzando por la ribera norte del río a la brigada Benito Juárez de Durango de don Calixto Contreras y sus hombres apoyados por Severino Ceniceros por la ribera por la ribera avanzaron la brigada Francisco Villa del mismo general Villa y la brigada Morelos el general lluvial como reserva con su gente la vanguardia federal del general Felipe Alviles se había hecho fuerte en la hacienda de Avilés que hoy es Ciudad Lerdo Ciudad Juárez Lerdo Durango que fueron atacados por los villistas y derrotados hacia el mediodía donde fue asesinado en lucha el general Felipe Alviles la lucha se dio sin cuartel así nació la división del norte del ejército constitucionalista al frente su general en jefe Francisco Villa convirtiéndose en la máquina de ganar batallas y en ese mismo momento que se fundó inició la batalla de la primera toma de Torreón terminada los primeros dos días de octubre de ese año de 1913 Pancho Villa toma Torreón organiza sus tropas listos para partir hacia Chihuahua deja a Don Calixto Contreras como jefe de plaza con sus hombres y se va rumbo al norte antes de llegar a Camargo hace la primera ejecución en Torreón el general Benjamín Yulia había desobedecido órdenes y no se limitó al reglamento de la nueva división del norte ahí mismo fue fusilado quizá criticable porque no tuvo juicio de guerra pero era la única que todavía no se conocían entre sí de ahí parten a Chihuahua luego la toma en noviembre de Ciudad Juárez que tanto prestigio le dio a la división cuando tomaron Ciudad Juárez ocupando un tren y que fue nombrado por la prensa internacional similar a la batalla de Troya luego 25 de noviembre la batalla de Tierra Blanca en pleno desierto de Zamalayuca Pancho Villa toma como gobernador el estado grande Chihuahua del 8 de diciembre del 13 al 8 de enero del 14 dejándolo para irse a la batalla de Ojinaga el 10 de enero de 1914 y de ahí se organiza la segunda toma de Torreón la más importante en estrategias y en la que ya se incorpora con sus tropas el general Felipe Ángeles como el mejor artillero de México para luego el 23 de junio tomar Zacatecas donde le dieron en la madre a los pelones porque ahí derrotaron al gobierno usurpador esta fue la división del norte que se acaba de fundar ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la división del norte de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Villa! ¡Viva mi general! Francisco Villa ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Antigua! Haciendo papeles secundarios como actores en diferentes producciones en Durango, pero el sueño es que en Durango ya los actores secundarios se conviertan o nos convertamos en actores también principales en la mayoría de las fundaciones. Y eso nos da mucho gusto porque nuestro gobernador Esteban Villegas tiene esa preocupación y está trabajando en eso, lo acaba de decir en su informe ahora que estuvo allá en Hollywood, en Los Ángeles, California, que hicieron algunos arreglos. Pero esperemos que esas producciones salgan. Ahorita hay algunas producciones desarrollándose en Durango. A veces no nos damos cuenta el público en general, pero sí dentro de los actores sí nos damos cuenta porque hay gente que es seleccionada con los casting y que están en grabaciones y en llamados en diferentes puntos del Estado. No todo se firma en el Paso del Viejo Oeste, no todo se firma en Chupaderos. Las locaciones son en diferentes puntos del Estado. Y hace poco hubo una locación muy importante, que ya salió la película, que un actor como Julio estuvo como protagonista y que fue en el Nayar, en una casa completamente normal y en el centro de salud. Entonces se utilizan diferentes puntos y momentos para eso. Me da mucho gusto que hayan venido, que en un día feriado que están descansando, pero ya sabemos que el público de los martes es el público de llueve o duele. Aquí estamos y aprendemos de todo porque este recinto, este recinto del Museo Francisco Villa es el recinto del conocimiento para tratar todos los puntos y todos los momentos. Yo les agradezco muchísimo a la gente que nos ve en este canal, Durango Sagoto, que Santiago es un trabajador incansable, Angie, que siempre están trabajando por dar a conocer al pueblo de México y al mundo estos programas. Y la verdad que viene gente al museo que nos sorprende grandemente, porque viene gente de lugares que ni se imagina uno y que dicen, oiga, es que vi un programa en YouTube que los martes lo tienen aquí. Entonces ya lo saben, ya se construyó la voz, las redes hacen maravillas y qué bueno que lo tenemos aquí. Y eso nos llena de entusiasmo, de orgullo para seguir trabajando. El museo tiene que estar vivo. No nos sirve de nada tener objetos en las vitrinas. Queremos que los niños toquen y muevan, eso es lo importante, pero también que actúen. Entonces que estén aquí, que estén vigentes, que estén aquí y les agradezco muchísimo. En este mes tenemos muchas actividades más. Nos van a decir que ya está la barrujua. Van a matar a Pachoye porque van a asesinar a Villa allá afuera. Esperemos que no. Esperemos que no. Julio dice que la barbacoa que van a traer del corral de atrás no ha llegado. Esperemos que la están limpiando, que no tenga ni pellez ni penca de mayo. Entonces por eso se están tardando Julio, pero más tarde llegan. Bueno, pues antes de despedirnos, antes de decirles muchas gracias, acuérdense que nos gusta mucho siempre tomarnos una foto con todos. Pero antes de tomarnos la foto, yo le voy a pedir al maestro Lorenzo Ortega, usando de su amistad, que venga para que haga entrega de este reconocimiento. Maestro, gracias por su deferencia y merecida. El reconocimiento al fabuloso grupo Actores Activos de Durango por su valioso apoyo en el rescate de la narrativa tradicional de nuestro Estado. En el marco del programa, tardes de relatos y leyendas, llueve o truene en el Museo Francisco Villa. Victoria de Durango, Durango, 1 de octubre del 2024. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Les quiero decir que Don Chuy, que dirige este grupo, todos estuvimos en la Loma el sábado pasado. Para nuestro general Francisco Villa, para el actor Rafael Celestino, pues se puso más denso que para los demás, porque él se fue desde muy en la madrugada, muy de mañana, muy, ahora sí que a las 3 de la mañana, porque a las 9 fue el primer evento en la Goma. No hay que confundir, el río Nazas es enorme, pero del lado norte está la Goma, del lado sur está la Loma. Son dos haciendas diferentes y mucha gente las confunde. Pero en la época virreinal que se fundó esta hacienda, era una sola, la hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España. Toda era una sola. Por eso la hacienda de la Goma tiene el templo, es un templo hermosísimo, dirigido a la Virgen del Refugio. Y tiene otras piezas muy valiosas, muy hermosas. Y la hacienda de la Loma tiene un oratorio, un oratorio era pequeñito, pero también con piezas muy valiosas. Ese oratorio está dedicado a la Virgen de la Purísima Concepción. Y la gente dice, bueno, ¿por qué en la Goma hay un templo y en la Loma no? Pues porque era la misma hacienda. Nada más que ya después los dueños, que van cambiando por los siglos, van habiendo muchos dueños, por supuesto. Los dueños fraccionaron en dos la hacienda, ya era un hacendado de un lado, otro de otro. Entonces, cuando llega Pancho Villa a la Junta de la Loma, nunca le llamaron a la Fundación de la División del Norte. No, era la Junta de la Loma. Y dice la lectura que le dieron al principio, de la hacienda de la Zarca, mandó propios, propios es un agente a caballo, que vaya hasta buscar a las personas. Mandó propios para que le avisaran a todos los cabecillas, a todos los jefes, que se fueran a esa junta. Por eso, el papel que yo hago, que es José Carrillo, era la gente de los Arrieta, de Domingo Arrieta y sus hermanos, con gente de la Sierra, de Tepehuales, de Santiago y todo lo que yo lo hacía. Luego, Calixto Contreras, que estaba ahí muy cerca, en Buencamín, San Pedro de Opila, Severino Ceniceros. Pero luego los laguneros llegaron de toda la laguna, Juan de García, pero luego Eugenio Irre Benavides, Toribio Ortega, desde Cuchillo Parado, cerca de Euginada, y Tomás Urbina, con sus tropas. Y Maclomio Herrera, ellos ya venían con Villa, porque ellos se encontraron en, nada menos que en Jiménez, y ya llegaron juntos. Cuando llegan a la coma, se llevan una gran sorpresa. El río Nazas, háganse así, si quieren para adelante, porque nadie lo vea, vean, se me explica. Este, cuando llegan a la coma, se llevan una gran sorpresa. El río era, iba, como decimos en esos tiempos, y decimos todavía ahorita, fuera de caja. O sea, era septiembre, había habido quizá huracanes, había, el río iba crecido enormemente. Imagínense ustedes, pasar todo el montonal de caballos, armamento, pero pasar dos cañones, que traían desde Agua Prieta, y uno, el niño, de San Andrés. Tres cañones pesadísimos para pasarlos con el río sin paso, no fue fácil. Pasaron toda la noche haciendo esos labores, y ya para la mañana, la madrugadita, ya estaban en la loma. El río no se podía pasar de otra manera. Los jinetes se echaban a nave en los caballos para poder pasar. Entonces, así le hicieron. Entonces, la batalla no fue fácil, porque apenas están en la, imagínense todos remojados. Apenas se secaron, apenas están desayunando, y empiezan los cañonazos de los enemigos. Porque Felipe Alvírez traía cinco mil hombres, el doble que los villistas, el doble que todos juntos. Entonces, creían que los iban a hacer papilla, porque dijeron, esos calzonudos, que no traen ni rifle ni municiones, ahorita los acabamos. Pues no, no fue así, fue al revés. Y muere en batalla Felipe Alvírez. Y hay una anécdota muy conocida por todos los que hacemos historia, porque hagan de cuenta que en toda la milicia y en todas las guerras, pues hay normas, por supuesto. Y a los generales o a la gente que tiene grado, se les respeta muchísimo. Pues ya cuando pasa la batalla, llega la esposa del general Felipe Alvírez. Entonces, llega con todo el ánimo de reclamo y dice, preséntenme al general Villa. Y la llevan ante el general Villa. Usted es el jefe, sí, en sus órdenes señora. Pues vengo a reclamar el cadáver de mi esposo, que murió en batalla para hacerle honores y su sepultura, como Dios manda. Los demás generales, bueno, todavía no eran generales. Los demás jefes de tropa no sabían de esas normas especiales. ¿Saben qué habían hecho con el cuerpo de Alvírez? En una noria que había en la hacienda, empezaron a echar muertos. Entonces Villa da la orden de que busquen el cadáver del general Alvírez Permanal. Y vienen y le dicen, general, es que es el que quedó a mero abajo en la noria. Y pues ahí se quedó. La guerra era la guerra. Y siguieron. Entonces, de estas batallas y de estas situaciones surgen muchas anécdotas, muchas situaciones. Claro que hay gente que no improvisa. Hay gente que se dedica a la investigación plena. Ustedes lean el libro maravilloso que tiene Pedro Salmerón de la División del Norte. Y él, para hacer ese libro, me consta, investigó. Y Pedro es de los que se va casa por casa y familia por familia y busca y rancho por rancho para poder documentar nombres, fechas y momentos. Entonces, pues hay que leer estos libros maravillosos. Y si no, vengan ustedes, Relatos y Leyendas, tratamos de recrear estos momentos. Bueno, pues solamente decirles muchísimas gracias por su presencia. Los espero el próximo martes. Pero también los invitamos a la foto aquí con todos los actores. Profe, las leyendas y los relatos no han terminado. Si nos permite, profe, presentarles ahorita que nos tomamos la foto. Tenemos una sorpresita allá afuera, a ver si nos regalan 10 minutos. Es dentro de las tardes y relatos, profe. Le quisimos dar la sorpresa. Era sorpresa. Con motivo del 211, ellos de la conformación de la División del Norte, los invitamos ahorita, profe, si usted nos permite, a pasar allá los portales, porque les tenemos una sorpresa. Muchas gracias. Ahí los esperamos ahorita. Va a estar muy buena la sorpresa. Claro que sí, Rafa. Ya vieron la invitación del general Villa. Yo quisiera que ustedes se pararan, porque les vamos a presentar también la actriz, la actriz más pequeñita. Allá en la Loma, estuvo toda la actuación y jamás yo lo único, no se quejó. Y estaba el calor bastante fuerte. Entonces, ya nació para eso. Tenemos un grupo de actores maravillosos. Muchas gracias a todos. Los invitamos a la foto y luego ya, para que puedan apreciar allá afuera. Todos los que llegaron pudieron ver esa magnífica obra escultórica que está afuera. Es Guadalupe Victoria. La colocamos el día de ayer. Es una obra, don Guadalupe Victoria, es una obra escultórica del maestro Guillermo Salazar. Sin duda, el mejor de los mejores escultores del país. El mejor escultor del rango. La hizo hace ocho años. Es propiedad de la familia Valencia. La mandó a hacer el ingeniero Valencia para su empresa de construcción que ellos tienen. Pero nos la facilitó todo el mes de octubre. Y vamos a recibir, desde hoy, recibimos todo el público. Y desde mañana los grupos escolares. Porque vamos a estar trabajando en el museo con el tema de Guadalupe Victoria. El día 10 cumple 200 años que tomó posición como el primer presidente de México. Y aquí en este patio vamos a tener un acto cívico. Los invitamos a las 12 del día, del día 10 de octubre. Todos los grupos escolares de todos los niveles vienen gratuitos. Porque es una invitación de nuestro director general del Instituto de Cultura, el maestro Francisco Javier Pérez Mesa. Y una invitación del señor Guadalupe. Aquí los esperamos a todos los grupos escolares. Que ustedes tienen un niño, un joven en la escuela. Conéctenos con sus maestros para traernos aquí y darles una plática de Guadalupe Victoria. Arriba tenemos el Museo de las Constituciones. Y ahí está una original de la Constitución de 1824. Entonces aquí los esperamos. Sin más preámbulo, la foto. Gracias.